El objetivo de que nuestra asociación siga fomentando y divulgando el tema de Castro para conseguir dos objetivos, uno de ellos que se aumente el número de voluntarios y otro de ellos para que se ponga en valor todo lo que está apareciendo en aquel yacimiento, pues hemos decidido en primer lugar el día 19 hacer la inauguración de la jornada en el Museo Arqueológico con la intervención de Marcelo Castro López, que es el director del Conjunto Arqueológico de Castro, donde va a aplicar en una conferencia siglo XXI en Castro, investigación arqueológica y participación ciudadana. El miércoles 26, el interés que tiene Marcelo en hacer esta exposición mayormente, porque en estas excavaciones que se han hecho, que ha habido una gran participación de gente, el grupo nuestro, el de 17, ha dictado el de A, aparte de bastante más gente. Y entonces, esa simbiosis de un trabajo de excavación y elementos ciudadanos voluntarios y voluntarios dentro de la excavación, es lo que Marcelo de alguna forma también quiere que se pueda cerrar. Muy bien, pues el miércoles 26 de octubre, también en el Museo Arqueológico va a haber una exposición dialogada, no llega al nivel de esa gran conferencia ni ninguna charla, sino más bien a través de Pedro Silviano Morales, que es voluntaria de la asociación, de Yolanda Jiménez Morillas, que es arqueóloga, y María de la Palma, para Rodríguez, restauradora, explicarle a la gente que asista cómo se trabaja allí, qué es lo que se hace, y permitir también que las personas pregunten sobre lo que están encontrando y vean la forma de trabajar en esas excavaciones. Al mismo tiempo, esto sirve también para que los que tengan dudas de si voy, que esto es muy duro, no sé qué, puedan ver que el tema es muy llevadero y que el compromiso es que cada uno quiera imponerse. Yo puedo decir que hay ciertos niveles que cualquier persona puede hacerlo. El trabajo parece duro, y sobre todo en los meses de julio y agosto ha sido duro, pero que realmente lo puede hacer cualquier persona. Pienso que tampoco los bailes son muy sacrificados, porque prácticamente a la luz y pico estamos de vuelta en esos meses. Y es más gratificante cuando realmente los objetos que hemos encontrado, los bailes se van viendo. Lo único que también es frustrante en algún momento que te aparezca un cadáver, cuando tú estabas buscando un resto romano y entonces, bueno, y que ha estado aquí, todo tiene su explicación. Entonces, en todo este proceso, es como nosotros siempre hemos ido encontrándonos las cosas, y es como en algunas ocasiones nos hemos sentido frustrados, y en otras ocasiones es una inmensa alegría por encontrar esos mosaicos del Arquimperio. El sábado 29 de octubre hay una visita guiada a la zona excavada en el yacimiento arqueológico, tutelada por Francisco Arias de Arro, coordinador del conjunto arqueológico, y Francisco Javier Ginosa Jiménez, diplomado en Turismo, que está colaborador también en la excavación. Lógicamente, insistiendo en el tema, lo que pretendemos es que una vez que se han explicado los diferentes procesos, ya en el curso arqueológico luego, in situ, se pueda ver que hallazgos, las nuevas zonas excavadas y los hallazgos que se han encontrado. Entonces, esto está abierto a todo el mundo, o que quiera, abierto como en la ocasión anterior, pues a las 10 de la mañana, estando allí, ya los dos, el arqueólogo y el diplomado en Turismo, le guiarán y le explicarán cada una de las cartas que se han hecho, lo que se ha encontrado y los hallazgos que van apareciendo. Entonces, con esto se cubre lo que es el tema de cálculo y pasamos al día, al sábado 22 de octubre, donde nuevamente vamos a hacer una ruta de senderismo minero, la novena, en este caso, con la colaboración de la Federación de Asociaciones de Vecinas y Milce. En este caso, es porque ellos tenían previsto hacer una antes y al final hemos decidido hacerla conjunta para no diseminar el tema y tratar de que las explicaciones lleguen a un mayor número de personas. Y bueno, pues como han sido colaboradores nuestras anteriores jornadas, pues en esta ocasión, sin ningún problema, volvemos a ir de la mano con la Federación, en este caso, en la ruta de senderismo minero. La Tortilla, una fundición que cambió el curso de historia, pues será la que nos va a permitir darle a conocer a mucha gente de Linares, que no ha tenido la oportunidad, lo que fue la fundición de la Tortilla. Y ahora que está en manos del Ayuntamiento, pues podemos pasar a ver las instalaciones dentro, ver las naves, cómo están, y todo el conjunto industrial que había allí en la Tortilla. También visitaremos el poblado de la Tortilla y las chimeneas, que están un poco más arriba. Eso ya digo que será el día 22 y en esta ocasión, como en la anterior, a objeto de tener controlado el número de personas, como tener una afluencia de gente que va, pues tenemos una inscripción al precio de dos euros, que vale por un bocadillo, por una botella de agua. Por lo menos sabemos el número de personas que van, ya que siempre no nos hemos visto desbordados y no nos hemos podido controlar. Y al mismo tiempo sabemos de antemano el nivel de personas que van ahí y poder controlar que vayan los voluntarios guiándolos por todos los sitios y que no haya ningún inconveniente. Y ya por último, el sábado 5 de noviembre, fue una visita guiada a la ruta de los marqueses de Linares, tutelada por Juan Parrilla Sánchez, que es licenciado en Historia y técnico del Patrimonio del Ayuntamiento de Linares. Con esto, a las 11 de la mañana, que es la visita, todos mismos, las personas interesadas deben estar allí y lo que creemos es que, a pesar de que esto está abierto a todo el mundo, pues parece ser que está un poco más olvidado que lo que puede ser el pósito, que llama más la atención. Y parece que al estar guiada la visita y explicando cada uno de los temas que se encuentran allí, pues permite que la gente pueda animarse a visitarla, que yendo solo parece que es un poco más monótono y no repercute tanto como si se hace por un colectivo y como hay allí un aforo donde se pueden sentar y se les puede dar la explicación anteriormente, pues viene muy bien. Y estas son las oradas culturales que para este otoño hemos diseñado tratando de llegar a todos los linareses en los temas de tanta importancia como son los que acabamos de decir. Yo, por mi parte, nada más que...